Buen día a todos. Bienvenidos. Bueno, antes de presentarme, me gustaría saber, bueno, ya hice un pequeño sondeíto. Hay bastantes compañeros del programa de Derecho. De otros programas, por favor, no sé, contaduría, comercio, administración, de ingeniería, a ver, no hay ninguno. No. Bueno, me presento ahora sí. Mi nombre es José Francisco Vergara Reales. Subdirector financiero del Campus Santa Marta, que les cobra la matrícula. Sí, sí. Eso yo. Ya. Pero, pero, pero no, ténganme la buena, ¿cierto? Porque de hecho hoy quiero compartir con ustedes unos temas bien interesantes, realmente para que tomen mejor decisión. Ustedes hoy, ustedes mañana en el futuro, o sus padres, ¿cierto? Sus acudientes. Cuando uno habla de estos temas financieros, como que uno siente que eso es por allá para el contador, ¿cierto? Ah, bueno, aclaro, yo soy ingeniero industrial. Especialista en gerencia estratégica de negocio y magíster en finanzas. Ingeniero industrial. Yo por ahí cuando estudié ingeniería industrial, lo último que se me pasó por mi cabeza era que iba a estar liderando procesos financieros. Pero en parte la vida me ha enseñado que son conceptos, no de la estratosfera, pues, o del contador, magíster en finanzas, sino que son temas de interés para todos nosotros. ¿Quiénes trabajan acá? Bien. ¿Quiénes son padres de familia? Bien. No sé, bien. ¿Quiénes aportan alguito a la casa? Así sea que no sean padres de familia, así sea que no trabajen, pero por ahí generan uno que otro ingreso y aportan algo a la familia. Acá, mis amigos, ¿cierto? Importante. Entonces, estos compañeros, no estoy diciendo que los demás no sean conscientes de la importancia, pero estos compañeros en particular sí que son más conscientes de la importancia de hacer una buena administración de sus finanzas. Entonces, les cuento que esta semana estamos en el marco de la Feria del Crédito Estudiantil, hoy y mañana. A partir de las ocho de la mañana tendremos la participación de seis aliados estratégicos, como lo son Comuna, ICTs, tenemos la presencia de Bancomeva, Ser Finanzas, Coasmeda, ISUFI, Bancolombia. Son seis en total entidades que nos vienen a acompañar, cada una con su portafolio de servicio. El enfoque es hacia el crédito educativo, crédito estudiantil. Sin embargo, este tema, pues que nos reúne hoy acá, es más transversal. O sea, no es específico para un tema de crédito estudiantil. Mi intención y realmente el objetivo de esta corta charla, porque no es muy extensa, es dar algunos tips o claves para tomar la mejor decisión posible al momento de seleccionar un crédito. ¿Quiénes de los acá presentes conoce que su mamá o su papá, su abuelo o ustedes mismos eventualmente han accedido a un crédito? Alcen la mano, por favor. Que hay varios, varios, ¿verdad? Mi amigo, perdóname la pregunta. ¿Tú directamente accediste a un crédito o por intermedio de tu mamá o tu papá? Tú directamente accediste a un crédito. Muy bien. ¿Y cómo fue esa experiencia? Activaste tu vida crediticia cuando lograste la mayoría de edad. Y lo importante que será ello para tu futuro inmediato. Muy bien. Por allá, mi amiga. Por allá creo que calzaron la mano. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Quién fue que calzó la mano? ¿Cómo le fue con ese ejercicio? ¿Usted mismo o a través de sus papás? Hola, sí. Ah, usted mismo. ¿Y cómo le fue con esa experiencia? Pues bien. ¿No le pasó por ahí casualmente? Uy, puchica. Este banco me ofrecía mejor tasa. Sí. O sea, investigué acerca de las tasas y pues tomé la mejor decisión. Basándote en las tasas, en la mejor tasa posible. Bueno, listo. Ahí va un punto. ¿Cierto? Ahí va un punto que ahorita vamos a conversar porque no es el único criterio de decisión. Y tengan algo muy presente. Vamos a hablar en un lenguaje no para financieros. Con el respeto de los contadores o estudiantes de contabilidad que están acá, vamos a hablar en un lenguaje no técnico para contadores. Vamos a hablar en un lenguaje en el cual que cualquiera de ustedes pueda entender la dinámica de este ejercicio. Entonces, vamos a pasar, por favor. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí en esa frase? Porque entre otras cosas, cuando uno le dice endeúdese o me necesito endeudar o necesito adquirir un crédito, qué susto. ¿Cierto? ¿Cuánto tengo en la cartera? ¿Cuánto tengo en banco? ¿Cuánto tengo debajo del colchón? Para ver si lo que tengo me alcanza y no me endeudo. ¿Cierto? Típico de las abuelas. ¿Cuál es la mejor cuenta de ahorro de las abuelas? El colchón. Debajo del colchón. ¿Cierto? Históricamente las abuelas han guardado el dinero debajo del colchón. Y ahí te duran dos, tres años con terrible decisión financiera. Financieramente hablando es terrible. Porque esos mil pesos que tú comprabas hoy una gaseosa, en tres años con esos mil pesos, ¿será que compras la misma gaseosa? Para nada. ¿Cierto? Pero bueno, vamos a seguir hablando que la deuda financiera no es mala. Ojo, deuda financiera. No estoy hablando de otro tipo de deuda. Estoy hablando de deudas de tipo financiera. Es decir, la que uno adquiere a través de entidades financieras formalmente constituidas, vigiladas y controladas. ¿Listo? Estoy hablando de ese tipo de deudas. No es mala porque entre otras cosas, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Cuando usted adquiere un crédito hipotecario, parte de esos intereses que usted paga por esa hipoteca son deducibles de renta. ¿Quiénes declaran renta aquí? Que hay varios que declaran renta. ¿Sabían eso, compañeros? Que parte de los intereses que ustedes pagan al banco por concepto de crédito hipotecario son deducibles de renta. Eso es por mencionarles algún ejemplo. De manera tal que la deuda no es mala. ¿Qué es lo malo? Por favor, en voz alta. ¿Qué es lo malo? No saber administrar esa deuda. Eso sí que es bien maluco y bien malo. ¿Cierto? No saber administrar la deuda. Pero la deuda per se no es mala. ¿Listo? ¿Qué implica administrar? Es administrar esa deuda implica o parte del mismo momento en que seleccionamos la deuda. O seleccionamos la opción de crédito. ¿Listo? Entonces, vamos bajo esa premisa de que la deuda no es mala, lo malo es no saberla administrar. Vamos a continuar esta corta charla. Bueno, están llegando más compañeros. ¿De qué programa, chicas? De derecho. Por acá. De derecho. Uy, aquí los dientes de derecho. ¿Programa? Contaduría. Bien. Los números. Me hubiese gustado ver psicólogos. No, no. Me gusta verlos ustedes de derecho también. Sí, sí. Pero me hubiese gustar psicólogos, médicos, enfermeras, enfermeros. Porque esa disciplina son los más apáticos al tema financiero, al tema de los números. Y no debería ser así. ¿Cierto? Por acá tenemos, ¿de qué programa? Contaduría. Bien. Son más afines. Entonces, sigamos. Entonces, a continuación vamos a dar unos tips. ¿Son cuántos tips, José? Varios tips. Les cuento que José es el jefe de TAI de acá de la sede y él me ayudó a hacer las diapositivas. Pero ahora no me quiere pagar los honorarios. Porque le enseñé bastantes cosas, ¿cierto, José? Bueno, le enseñé, no, aprendió bastantes cosas haciendo conmigo las diapositivas. Y la experiencia que tengo con el tema de los créditos. Y la experiencia que tiene con el tema de los créditos, que ahora vamos a contar un poquito su historia. No tan buena, ¿cierto, José? No fue muy buena. Sí. Pero José me dijo, oiga, jefe, yo hubiese sabido eso que usted me está diciendo ahora. Uy, yo no cometo ese error. Efectivamente. Efectivamente. Y de pronto, si me da el espacio, podemos comentar. Ahorita compartimos tu experiencia. Y yo también tengo unas experiencias, parece mentira, mejor me escondo. Un poco también malucas. Por no tomar la mejor decisión. Por no tomar la mejor decisión. Y bueno, entonces, aquí está. Tuvo en cuenta si era tasa nominal o si era tasa efectiva. Tasa efectiva. Muy bien. ¿Qué pasa, chicos? No voy a entrar a explicar qué es una nominal, que cómo se calcula, que cómo se convierte de nominal a efectiva. No nos interesa eso ahora. Pero sí quiero que sepan, cuando ustedes van a un banco, algunos, no todos, te ofrecen la tasa nominal. Empieza con una N. Ustedes pregunten, ¿esa es tasa nominal o es tasa efectiva? Muchas de esas entidades, la promoción que hacen del crédito, te la hacen en tasa nominal. Y resulta que los créditos, aquí tenemos nuestro gerente de Comuna, Niso. Él nos podrá confirmar, no se liquidan con tasas nominales. ¿Cierto, Niso? Se liquidan, y como lo dice mi amigo, con tasas efectivas. Y resulta que convertir una tasa nominal a efectiva sube un poquito. Unos puntos porcentuales por encima. Cuando uno convierte en el mismo periodo de capitalización, la tasa tiende a subir un poquito. O sea, no es lo mismo. Y entre más sea el monto del crédito, ese poquito que subió representa en la cuota ahí un valor importante. Entonces, ojo, siempre que ustedes vayan a elegir un crédito, pregunten qué tasa efectiva es. Y en la misma periodicidad de capitalización, ojo, porque, no, es que este 2% mes vencido y este 10% efectivo anual. Ah, no, este es del 2% es mejor. No, 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 es comparable porque esta es mensual y aquella es anual. Pídanla. Les sugiero yo, para efecto de comparación, efectivo anual. Para que sea más fácil entenderlo. Por favor, dígame cuál es la tasa efectiva anual. Y si usted visita 3, 4 bancos, a todos, pídale la tasa en la misma, digamos, condiciones. Efectivo anual. No, que te la doy en nominal, por favor, conviérteme la efectiva anual. Y ahí sí ustedes podrán comparar y bajo ese primer criterio tomar una mejor decisión posible. Entonces, aquí está. ¿Sabías que los créditos se liquidan con tasa efectiva y no tasa nominal? Por eso, si el asesor de la entidad financiera te la da en nominal, solicítale que te la dé en efectivo anual a manera de ejemplo. Entonces, miremos este ejemplo que está aquí. Banco 1, Banco 2 y Banco 3. Rapidito. ¿Cuál banco me ofrece la mejor tasa? Rapidito. El primero que me dice 10% anual. El segundo que me la da en 10.3% efectivo anual. Perdón, el primero es 10% nominal anual. El otro es 10.3% efectivo anual. O el Banco 3 que me la da en 10.37% efectivo anual. ¿Cuál me da mejor tasa? Rápido. Dos. ¿Cierto? Por ahí el desprevenido diría que sería el banco número uno. Pero ese uno de ese banco, al convertir esa tasa nominal a efectiva, mire. El 10% nominal anual convertida a efectivo anual es el 10.47%. De hecho, es la tasa más alta de los tres bancos. Primer tip. Entonces, cuando usted vaya con su papá o su mamá, su abuelo, porque esa es la típica, el que me ofrezca mejor tasa, con ese me voy. Y su papá diga, o su mamá, o usted, me voy con el banco dos. Espérate, papá, mamá, cálmate. Porque yo aprendí el 20, oye, ¿20 qué? 4 de abril a las 7 de la mañana que me sacaron de clase. Ahí me pongo una charla en el auditorio. Que ese no es el único criterio para tomar la mejor decisión. Hay otros criterios. Entonces, vamos a avanzar. Gastos adicionales. Ahí ahorita José nos va a compartir su experiencia no tan buena. Pero yo también le voy a compartir la mía. Así cuando yo me gradué, me gradué por allá en el año 2006. Por allá como en el 2010. Uy, la vida fue tan buena conmigo que ya yo tuve la oportunidad de acceder a mi primer crédito para comprarme mi primer vehículo. Estoy hablando en el 2010. Hace un poco más de 12 años. Y me fui yo a un banco X. No voy a mencionar el nombre. 32 millones de pesos me endeudé yo, me acuerdo yo. Bastante. Para mi edad y ese momento de mi vida, era bastante, ¿cierto? Bueno, me salían las cuotas como en... Como en 800 y pico. Una cosa así. Más o menos. Y yo más emocionado con mi tip. Yo saqué mis cuentas, ¿está? Porque ese es otro tip. Hay que mirar bien el estado de liquidez de uno para tomar la decisión. Yo, bueno, ingresa esto, menos esto, me queda tanto. Bueno, dicen los canos que debe el 30% de dice para el ahorro. El resto sí te podrás endeudar. Uy, sí, estoy bien. Pam. Decidido, me endeudé. Claro, cuando me llega la primera cuota, casi un millón de pesos. De 810 mil, casi un millón de pesos la cuota. Claro, yo no tenía eso previsto. Yo no tenía previsto pagar casi un millón de pesos en mis cuotas. Pucha, con toda la indignación y rabia del mundo, me voy yo al banco, me dicen, vea, es que usted incluyó en su seguro, en su crédito, un seguro de desempleo. Pero es que yo no escogí ningún seguro de desempleo. No, sí, mira, aquí está, usted lo firmó, aquí está. Pero es que a mí la asesora no me dijo nada. No, es que hace parte de las políticas del banco. Porque según el análisis de riesgo que hicimos de usted, usted podía quedar, tenía un alto riesgo de desempleo. ¿Y cuánto era el seguro? No sé, como 7, 8 millones de pesos. ¿Y cómo los pagué? Diferidos en los, ¿cuántos son 5 años? 60 y qué, 64, 60 y pico de meses. 30 meses, ahí están diferidos. Los casi 8 que costó el crédito, me los llevaron a capital. Es decir, yo no presté 30 y pico, sino que presté casi 38, 39 millones de pesos. Diferidos a 5 años, ahí está el valor de la cuota. Tronco desinflado. Pero es porque yo no tuve en cuenta que hay algunas consideraciones o políticas de banco que a veces si uno no pregunta, señores, a veces no lo dice. Eso depende un poco también del asesor. Uno tiene que preguntar esas cosas. No digamos que es que lo hicieron de mala gana, perdón, o lo hicieron a dredes. No, no, no pensemos de esa forma. Simplemente hay que tener claridad de que es un aspecto que hay que tener en cuenta al momento de adquirir una deuda. Hay unos seguros igual que son obligatorios como el seguro de vidas. Obvio, el banco te está prestando a ti un dinero y él está asumiendo un riesgo al prestarte a ti un dinero. Eso es natural, ¿cierto? Es natural. Él está asumiendo un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? De que tu situación financiera no se desmejore y no estés en la capacidad de pagarle sus cotas. Entonces, ahí hay un riesgo implícito. Por tanto, pues, ellos tienen que de alguna forma asegurarse. Y hay otros que sí son opcional, como el que les mencioné, que fui objeto yo. Bueno, y hay un tema también de cuotas de manejo, porque algunos bancos vienen y te dicen, oiga, sí, yo te presto, pero tienes que abrir una cuenta según el monto. Entonces, tienes tú que abrir tu cuenta y esa cuota o esa cuenta de ahorro donde te consignan el valor del crédito también tiene una cuota de manejo. Entonces, todo eso son cositas que hay que tener en cuenta al momento de tomar la mejor decisión posible. Entonces, hasta ahora vamos con dos tips. ¿Cuáles son? Primero, a ver, mi gente, las tasas deben ser en qué tipo de tasas? Efectivo anual. Muy bien. ¿Y el segundo tip? ¿Cómo? ¿Revisar si qué? Hágale, 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 hágale. Que esto hace parte del ejercicio. ¿Revisar si qué? La cuestión de los seguros o gastos administrativos adicionales que puedan existir. ¿Cierto? Muy bien. Vámonos entonces a un segundo tip. Tasa fija o tasa variable. Estoy hablando en términos generales de cualquier tipo de crédito. Si bien la mayoría de los créditos quizás de libre inversión, en especial los educativos y demás, son tasas fijas. O sea, tasa fija es que una vez que te lo liquiden, a la tasa que te la liquiden, tú pagas cuotas fijas. Terminas pagando cuotas fijas. Pero hay algunos créditos que son variables. O sea, cambian conforme, cambia el IBR. Bueno, no hablemos de IBR, hablemos más bien del IPC, por ejemplo. ¿Saben qué es el IPC? ¿Qué es el IPC? Tiene que ver con la inflación y se denomina índice de precio al consumidor. Que es normalmente el índice que se utiliza para indesar el incremento de los bienes o productos de la canasta familiar y en general de cualquier bien o producto. ¿Listo? Es que ya la yuca o no sé, la papa vale más. Eso hace parte de la inflación. No, que ya la silla vale más, que la mesa vale más. Todo eso tiene que ver con la inflación y la forma de indesar esos incrementos normalmente es a través del IPC. Y hay algunos créditos que funcionan de esa forma. Te van liquidando periodo a periodo conforme va variando el IPC. Entonces vamos a verlo aquí. Miremos el banco 1 y miremos el banco 2. El banco 1 me dice, oye, yo te presto a una tasa del 23% efectivo anual. Y el otro banco te dice, yo te presto al IPC más el 9%. El IPC por default está en efectivo anual. ¿Cierto? Entonces es comparable. ¿Es comparable o no es comparable las dos tasas? ¿Cierto? Si tomamos como referencia el IPC del 13.2%, ¿cuál banco es mejor? Aparentemente es mejor. Este es el 23% y este es el 13.2% más el 9%. ¿Cuánto me da eso? ¿Ah? ¿Cuánto me da, José? 22.2% efectivo anual. ¿Cuál es mejor? Segundo banco. Aparentemente, ¿cierto? Pero, ¿qué implica tomar la mejor decisión posible? Este puntico sí es un poco más complejo. Porque ya toca que ustedes, por ahí como que se asesoren un poquito más, lean un poquito más, miren cuáles son las tendencias inflacionarias que tiene el país, cómo se proyecta todo este tema de la inflación en el país, para saber si ese IPC va en aumento o en decremento. Porque si el IPC va aumentando, tú podrías decir, oye, no sé, tengo que analizarlo mejor. ¿Cierto? Pero si el IPC va hacia la baja, oye, de pronto esa opción puede ser buena. Ahora, eso también va muy de la mano a la posición del riesgo que tenga la persona. Hay personas que son más arriesgadas, otras son menos arriesgadas, lo que le llaman conservadores al riesgo. Y eso es natural y es normal. Ese que es más arriesgado le apuesta a cosas que son variables, ¿cierto? Esperando que en el futuro el IPC baje, la inflación baje, pues la tasa de liquidación finalmente del crédito sea mejor. Pero eso es relativo. Si usted finalmente quiere tener un control estable de su finanza y saber cuánto le ingresa y cuánto le sale, cuánto tiene que pagar por ese crédito y no quiere estar ahí, que si subió, que si bajó, que si no sé qué, el IPC, pues tome la decisión, aunque le cueste en primera instancia pagar un poquito más una tasa fija. ¿Listo? Pero es un criterio más a tener en cuenta. Cuando tú adquiriste tu crédito, ¿era fija o variable? Era fija, ¿cierto? Mis profes aquí, que son... Yo no les quiero decir viejos, no, 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 no. Son veteranos ya de mil batallas. ¿Ustedes se acuerdan del UPAC? El famoso UPAC. ¿Verdad? Que muchos de nuestros padres de familia tomaron sus créditos de vivienda con el UPAC. ¿Cierto, Nison? Unidad de poder adquisitivo. Unidad de poder adquisitivo. Oye, ¿y qué pasó con muchas de esas personas que adquirieron sus créditos de vivienda? ¿Qué le pasó con las casas? No saben esa historia. Muchos la perdieron. Porque esa vaina, en la crisis de los noventa, se metió, fue una crisis económica a nivel mundial, especialmente en Colombia. Pararon esas tasas, la gente no tuvo cómo pagar esos créditos, porque las tasas de intereses, como eran variables con el UPAC, se metieron una disparada. Mucha gente terminó perdiendo sus casas. Entonces, digamos que hay que tener un muy buen, digamos, orientación en ese sentido. Pero bueno, ojo, no estoy diciendo que una sea mejor que otra. No, no estoy diciendo eso y que quede en el acta. No estoy diciendo que sea mejor la fija que la variable o la variable que la fija. No. Yo ahí lo que simplemente les estoy diciendo es, hey, dateense bien. Analicen bien para que tomen la mejor decisión posible. Tip número cuatro, que entre otras cosas es obligatorio. Toda entidad financiera, una vez le liquida el crédito, tiene que entregarle la tabla de amortización. ¿Qué es la tabla de amortización? Y ahora les voy a mostrar un ejemplo. Pero es importante, simplemente por varias cositas. La mayoría de los créditos de corto plazo en sus primeros periodos concentran el valor de la cuota en pago de interés y en menor proporción en abono a capital. A mayor plazo del crédito, mayor causación de interés y mayor tasa de interés. Eso es un tip importante a tener en cuenta. Si usted adquiere un crédito a 12 meses, es por un monto X, 10 millones de pesos. Pero esos mismos 10 millones de pesos, usted lo adquiere a 24 meses, por defecto, si usted toma al final los intereses que va a pagar van a ser mayor. Obvio, porque hay mayor, digamos, ejercicio de capitalización allí del recurso y por una sencilla razón básica, el banco te está diciendo, oye, yo tengo que asumir un riesgo no durante 12 meses sino durante 24 meses. Entonces tengo que ganar un poquito más y tengo que cubrirme ante ese riesgo. ¿Me entiendes? O sea, hay 24 meses para que tú me quedes mal. Por ende, a mayor plazo, en consecuencia, los bancos tienden a incrementar un poquito más la tasa. ¿Cierto? Si de pronto a 12 meses te cobran un 12% efectivo anual, pero ya no lo pediste, a 12 meses no, dámelo a 24 meses, quizás para que las cuotas me queden un poquito más flexibles, ustedes van a notar que ya no le van a cobrar a 10% efectivo anual, sino al 10.5 o al 11% efectivo anual. Porque el riesgo que asume el banco es mayor, mayor tiempo durante la vida del crédito. ¿En lo posible tomar créditos de corto plazo? Bueno, eso, por eso lo coloco ahí, en lo posible. En lo posible, porque todo dependerá de la capacidad que nosotros tengamos mes a mes de cubrir las cuotas. Listo. Si su liquidez le da para cubrir ese valor de esa cuota, trate de coger créditos a menor corto, porque serán menores causación de interés lo que tendrá que pagar. Y miren esta última perlita bien importante. Bien importante y ahí vuelven, entran al juego alrededor las abuelas de nosotros. Si en algún momento deseas abonar a capital, tuviste, adquiriste un crédito, pongamos que es de largo plazo, pongamos de 72 meses, ¿cierto? Seis años, ¿cierto? 72 meses. No lo hagas si estás finalizando el crédito. Bueno, aquí hay un error en redacción, ni lo refinancies. En ese momento el crédito estás pagando mayor proporción a capital que interés. ¿Qué pasa con este tema de las tablas de amortización? Lo podemos ver en este ejemplo. Mírenlo aquí. ¿Cuánto pago capital? ¿Cuánto pago interés? Y mire que en la medida que voy avanzando van reduciendo las cuotas de interés. ¿Sí lo ven? Eso es un ejemplo. No quiere decir que las tablas de amortización de todos los bancos sean así. Eso es un ejemplo didáctico. Quizás no sea ni real. Pero miren, es simplemente para que ustedes vean que al principio pagamos más interés que al final. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted está por allá en la cuota 22 ¡Ey, venga! Refinancia la deuda. Mis señores, ya que sea el último recurso porque es que definitivamente ya tú no tienes cómo pagar una cuota más. pero si usted puede hacerle esfuerzo de esos dos, tres meses que le faltan, hágalo. No refinancie la deuda. Ya después que usted se echó con su gran esfuerzo pagó toda esa cantidad de intereses que hizo ese gran esfuerzo, comió todas las verdes, ¿por qué no se va a comer las maduras al final? Otra cosa, yo tengo mi casa, la adquirí hace 11 años, ya me faltan cuatro para terminar de pagar, debo 23 millones de pesos. Si yo cojo mi tabla de amortización, las cuotas que yo pago mensual de 700 y pico, en su gran proporción casi un 80, 85, casi 90% se van a capital. Y yo le digo, vea, si hoy a mí me llegan 25 millones, me lo decía José, yo le pregunté y le hice esa pregunta a José, José, si a ti te llegaran 25 tú que harías, ¿qué me dijo José? Dime la verdad, ¿qué dijiste? La verdad. La verdad. Bueno, en primera instancia, en primera instancia y como estaba en una asesoría, yo le dije, es fe, yo cojo y salgo de una vez de la casa y la libero, y la libero, yo dije, uy, ya la casa es mía, y él me dice, error, yo no haría eso. yo, bueno, pueda que sí, pero digamos la mirada que yo le coloco es diferente. Hombre, si ya yo me, perdónenme la expresión, yo meto esa cantidad de intereses que tuve que pagarle al banco y ahora estoy pagando en mayor proporción el capital, yo más bien cojo esos 25 millones de pesos, lo invierto en un negocio que me rente tal, y con eso que me rente, pago la cuota. ¿De acuerdo? Si ya lo que estás pagando es capital y tu flujo de caja mensual lo has mantenido en el tiempo y no tienes ningún problema en seguir pagando 700 mil pesos mensual, pues ¿para qué vas a coger esos 25 y se lo vas a dar al banco de una? Más bien coja, profe, ¿cierto? Esos 25 millones de pesos, inviértalo, no le presta a la mamá ni al papá ni al abuelo porque ahí sí, inversión perdida, pero invierta ese dinero, ponga a circular el dinero, no comete ese error y mucho menos comete el error de refinanciar la deuda. Esa opción de refinanciar al final, al final ya usted terminando su crédito, ojalá que sea la última decisión porque definitivamente no tiene solución y tiene que refinanciar, del resto no lo haga. Listo. Entonces ahí hay un ejemplo, que hay otro ejemplo, bueno, en este ejemplo es la misma tasa para efecto del ejemplo, simplemente que uno suma aquí los intereses que paga versus los intereses que paga aquí y aquí paga más intereses que en el otro obviamente es a mayor plazo. ¿De acuerdo? Ya vamos finalizando. Señores, tip número 5, evite caer en mora. Haga lo posible por no caer en mora. ¿Por qué viene la figura del interés de mora? ¿Cierto? Que ya no es el mismo interés ordinario con el que te cobran mes a mes la cuota, sino que ya te lo liquidan con otro interés. Y dice la ley colombiana que el banco puede usar incluso hasta la tasa de usura para liquidarte el interés de mora. ¿Y en cuánto está la tasa de usura en marzo? ¿Cuánto estuvo? En 46.26% efectivo anual. Entonces no pagaste, te caíste el primer mes, profe, te caíste el segundo, el tercero. Nison, cuando quieren ver, ¿verdad? Estoy hablando de cualquier crédito de vivienda, de carro. Complicado. Es complicado salir de eso. Complicado salir de eso. Y entonces en medio de ese afán que hace, que hace el papá o la mamá o uno mismo comete decisiones todavía peor. Entonces va y se endeuda con otro a una tasa quizás más alta para poder tapar este hueco aquí. Hércoli, sé este hueco. Problema. O el de la moto. ¿Cierto? Si uno pero sale de la moto. Peor. no caigan. Tomen decisiones a tiempo. Si ven que ya definitivamente no pueden pagar la cuota y están empezando el crédito, están por la mitad. Bueno, miren opciones de compra de cartera, algún banco que le deje mejor tasa, que les alivie las cuotas, pero hagan lo posible por no caer en mora. Así que caigan cualquier otra fruta, pero que no caigan en mora. Que no caigan en la mora. Y ya para finalizar, señores, tip número 6, revisa tu liquidez. Miren, en términos financieros, la iliquidez, o sea, lo contrario de la liquidez, la iliquidez, por eso es que el dicho ese estoy líchigo, viene de ilíquido. Es altamente costosa, viejo Carlos. Carlitos que tiene una bebé, o los que tienen bebés, usted se imagina el pelado llorando, llorando la leche, y usted sin un peso en la cartera, para comprar la leche. Pero tiene una tarjeta de crédito, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace usted? Tarjetazo, mismo, porque el pelado está llorando la leche. Y ahora mismo las tasas de las tarjetas de crédito con que liquidan las cuotas son las más altas que hay en el mercado. Ese es el producto financiero con tasas más altas. y si haces avance, peor. El avance está rondando esa tasa de usura que mencionamos ahorita, peor. Último recurso, usar la tarjeta de crédito. Ah, bueno, pero no todo es tan malo. Ey, señores, una cuota. Si usted sabe que por ahí en menos de un mes va a recibir un pago, compre la leche del pelado a una cuota. Cojan el estrato y verá que todo lo que usted compre una cuota no le cobran intereses en la mayoría de los bancos, ¿no? O la mayoría de las tarjetas. No le causan interés, solo le cobran el capital. Pero miren la consecuencia de estar ilíquido. Te toca un tarjetazo. Te toca asumir un costo mayor. Por eso dicen los expertos que la iliquidez es altamente costosa. ¿De acuerdo? Sugerencias, señores. Revisen cuántos son sus ingresos. Revisen cuántos son sus gastos. Cuando yo digo que revisen sus gastos es que revisen en detalle cuáles son sus gastos. Hace como un mes tuve la oportunidad de conocer al dueño perdón de Fritos Brian. ¿Sí lo conocen? ¿Saben cuáles son esos Fritos Brian? Todos esos deditos envueltos que ustedes se comen o empanaditas bien ricas que se comen de harina de trigo por ahí. La mayoría compra en Fritos Brian los deditos y las tortillas de las empanadas para hacer las empanadas. El tipo no sabe. Tiene mucha plata. ¿Y él cómo empezó todo su ejercicio de cultura financiera? Me decía oye José yo anotaba y anoto y ahora me queda más difícil. Claro tanta plata pues ya le queda más difícil pero al principio anotaba todo lo que se gastaba en el día incluso. Tenía él en el mes claramente cuáles eran sus gastos mensuales versus cuáles eran sus ingresos tomaba mejores decisiones porque él era consciente sin saber leer ni escribir porque no terminó ni la primaria que estar y líquido era lo peor que le podía pasar. ¿Quiénes trabajan? Me decían por aquí. Mi amigo ¿te pagan quincenal o mensual? ¿Tú te imaginas tú un 29? ¿Qué te pasa por ahí a veces los 29 o los 28? Ya está uno como pasando aceite ¿cierto? Está uno así como tambaleque bregando para que llegue rápido el 30. Si usted está en esa situación señores la vaina no está tan bien entonces pero si por ahí usted le llegó el 28 o 29 y está medianamente tranquilo porque tiene para el pote de la leche para los pañales para el pasaje para la merienda de los pelados está más o menos bien pero si usted llega el 28 y 29 y tiene la leche la plata para las meriendas el transporte le quedaron unos cuantos centavos para el ahorro o sea pudo ahorrar usted está bacano no se les olvide eso ¿estoy barro si? mi amigo si por ahí el 28 ¿qué me pasa? digan 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 ¿ah? la nevera está vacía escucha no sé de dónde sacar la leche los pelados el transporte estoy más o menos bien si qué si tengo para los pañales pero no tengo para el ahorro ¿cierto? pero no tengo nada para ahorrar y estoy súper bien o bien chévere si tengo para los pañales para el transporte y puedo ahorrar ¿listo? ¿cómo? ¿cómo? y me acompaña una ponada el jipapa el fin de semana estoy bien ¿listo? bueno señores básicamente básicamente era eso me gustaría que si realmente les sirvió de algo les interesó el tema me hagan un par de preguntas dudas o inquietudes o un par de comentarios si realmente consideran que este es un tema de interés si les sirvió en algo si debemos mejorar en algo porque entre otras cosas vengo como con esa inquietud de hace tiempo porque charlas parecidas he dictado con los compañeros de trabajo con otras poblaciones y me han ido diciendo ingeniero esos temas hay que repetirlos hay que repetirlos pero como que la ocupación del día a uno del día a día uno como que termina pasando por alto ese tema pero quiero como no sé como hacer esa labor social realmente de llegarle a más gente de llegarle a más gente con estos temas entonces si me gustaría un par de comentarios positivos o por mejorar respecto a lo que acabaron de escuchar hoy si les sirvió o no les sirvió o si tienen alguna duda con alguno de los tips que ya vimos me gustaría por favor escucharlos me sirvió no no tranquilo algo que no conocía entonces me escuché ah vale algo que no conocías como que no conocías por ejemplo los gastos adicionales las tasas con que se liquidan los créditos muy bien gracias mi amigo quien más por favor comentarios bueno hoy en día muchos de ustedes y nosotros hacemos como emprendimientos y vendemos cosas y demás y siempre hay un análisis o yo he hecho el análisis de esas personas que venden comida de pronto en la calle que tienen emprendimientos logran ganar diario mucho más dinero que cualquiera de nosotros que somos empleados que tenemos un sueldo y demás pero estas personas que ganan del día a día que manejan como esa plata día a día logran no logran tener como la misma liquidez y como ese mismo orden en el gasto del dinero que puede hacer esa persona que recibe dinero día a día como para organizarse mejor y lograr incluso de pronto esa solvencia o esa estabilidad que puede tener un empleado excelente pregunta porque si usted no es capaz de administrar esos ingresos se le puede volver la cultura del indigente alguna vez unos estudiantes de la universidad de los andes hicieron un estudio hace muchos años de cuánto se ganaba el indigente que se colocaba ahí en la esquina del semáforo a pedir plata estoy hablando hace más de 8 o 9 años ganaba 1.200.000 dos salarios mínimos en promedio pero que hacían con el dinero se lo consumían ahí mismo en el día entonces vivían pegado todo el tiempo entonces aprovechando ese comentario y la pregunta que me hace que me hace Cintia hay la gran recomendación es que sagradamente destinen parte de ese ingreso que ustedes tienen al ahorro y al ahorro no es miren lo que les voy a decir y si hay algún delegado de un banco aquí me podrá mirar maluco pero las cuentas de ahorro no tienen nada entonces no cojan ese excedente y no lo lleven a una cuenta de ahorro ahora hace una fiducia por ejemplo ahora mismo las fiducias que son de fondos de inversión están rentando súper bien yo abrí una fiducia hace como mes y medio y apenas tengo tres milloncitos ahí ahorraditos ahí de a poquito voy ya me gana ochenta mil ¿cuándo me iba a ganar yo eso en una cuenta de ahorro? al contrario eso se lo debía yo al banco en cuotas de manejo y demás están rentando espectacular y eso no requiere ser millonario para abrir una fiducia se los dejo ahí como 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 en ese datico se los dejo todos los bancos las tienen entonces usted las tiene que analizar por ejemplo yo cogí una fiducia de riesgo bajo en Bancolombia una fidu cuenta de riesgo bajo hay de riesgo moderado hay de riesgo alto yo cogí una de riesgo bajo no de 50 mil pesos profe usted la puede de 50 mil pesos abrir una fidu cuenta de hecho yo la abrí con 80 ya llevo tres milloncitos algo ahorrado ahí no es mucho pero ahí voy ahí voy ¿cierto? ahí voy y ya me he ganado 80 mil pesos en mes y medio más o menos que la abrí y ahí va ahí va ahora las tasas en esos fondos de inversión están muy buenas la inflación está alta las tasas de interés están altas entonces el que tiene la capacidad de inversión pues le va mejor ¿cierto? ¿qué más? vean ahí le sumamos otro 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 tips preguntas dudas o inquietudes profes compañeros estudiantes de derecho preguntas comentarios ¿les sirvió? ¿no les sirvió? ah bueno listo entonces para no aburrirlos más muchas gracias por escucharme ah ok ah y están cordialmente invitados a la feria del crédito tenemos seis entidades financieras allá abajo dispuestos a atender sus requerimientos chicos si quieren compartir esta información con otras personas en las redes sociales de la universidad vamos a subir la grabación el link de youtube para que de pronto lo compartan con sus padres o familiares o amigos si yo abrí una y chau chau Gracias.